lo que voy a hacer es lo siguiente mi gente ayer yo reaccioné a una tiradera de el régimen para wilmer roberts a mí me pareció el locotrón tiene un flow duraco me pareció buena no voy a decir que al nivel de wilmer roberts desde el punto de vista de creatividad la barra que sí ok pero tuvo varios barras buenas además de que me gusta que tiene un coso bien barrial tiene es en ese sentido es bien creativo es decir como el uso de palabras que tiene vela es bien cool a mí siempre eso me va a parecer dura con el mundo de rap vela y que yo había hecho un comentario en relación a su flow y quiero ver para que lo vean porque incluso estaba escuchando otra de sus canciones y me sigue pareciendo que eso es un problema que muchos raperos tienen que se escucha un poco monótono el delivery de ellos en diferentes canciones que es lo que pasa por ejemplo con el mismo hincho así mismo como lo hizo gran son y bueno wilmer roberts acusó a nino de tener el mismo problema verdad sin embargo eso no deja de lado de que el locotrón sea duro y para ello entonces vamos a escuchar esta 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 cosa de dj scoff luego quiero hacer un comentario sobre algo que escribí en relación a el aplauso en el teatro y veo que salió ahora mismo la canción de solitarios o vamos a reaccionarla después todos juntos aunque no estén en el título vamos a darle mi gente esto dura 11 minutos 18 segundos dejar de poner la cámara como por acá el screen y ella tú 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 vamos a escuchar que lo que eso fue mayo 4 tiradera tiradera el régimen vamos ya tiradera tiradera o sea que él va aquí y rapear las tiraderas que él tiene es una de las cosas quizás que le pueden tirar siempre al régimen por ese lado que bueno la mayoría de cosas que él tiene en su canal de youtube son tiraderas pero vamos a ver eso sí que lo otro que es súper fiel porque vive una parte de una entrevista que le hicieron recientemente y él dijo que el loco el que sabe o sea rojo y la cabra iluminar a veces soy tan duro bro que yo mismo me invito o sea tiene un flota tienes el flow de calle agresivo eso está duraco el de libre es que yo entiendo que se parece mucho en todo pero vamos a escuchar residente en el delitos y me voy nos son los mismos como sin crazy carlito y no es con mitos que le doy si me voy no es lo mismo como crazy sin carlitos eso le queda el crazy design residente en el delito si me voy nos son los mismos como sin crazy carlito y no es con mitos que le doy luego cobaloi esto va mucha cara me siento el guante de floy voy a pensar en el reti esto va mucha cara me siento el guante de floy bueno eso eso no sé porque si está hablando de de Floyd Moneyweather saben que se lo que otro no gana muchas de que por KO no sé cuánta tiene por KO por el más reconocido por ganar por puntos y cosas así, que es igualmente ganar, pero entendemos la barra a qué se refiere por más que patalén van a tener que aceptarme como Biden, eso fue como con Trump también, que había muchos demócratas que estaban en contra, ¿verdad? Dice, vamos a protestar, y dice, bueno sigue siendo tu presidente, ahora mismo aplica con Biden Sí, loco Trump tiene sus referencias de deportes on point Anthony Davis, ok, básquet después Yo creo que Brady tiene la bestia de ese mundo de de fútbol Ahora, notemos algo desde el punto de vista de figuras retóricas Dímelo, dímelo, ¿qué es lo que es, loco? Estamos activos, estamos activos Aquí, como dije, reaccionando a este locotrón que escuchó una tiradera de él Ya había escuchado la tiradera Pero quiero que notemos el delivery que a mí me parece un poco monótono Pero tiene sus barras El locotrón Tiene ese código De barrio Duraco Esto que dijo acá Vamos a escuchar esto Si no te sirve No te pongas mis zapatos Que hace mucho que tú no me ves Como ha sensato Ustedes no se ven bien Ni que las fotos Ten retrato De risita Como Tati Después del contrato Lo que iba a decir ahora Seguimos Comenzando Dice Dice Oye A esto quisiera darle fin Pero es que no hay fuerza Ok Lo que iba a decir Era la figura retórica Son noten que muchas De las figuras retóricas Que él utiliza Es la idea de Simil Es decir, esta comparación Van a escuchar mucho La palabra como Que como dije Es una de estas figuras retóricas Más comunes En el mundo del rap Y de hecho Incluso en la poesía Verdad Y esto lo había dicho Por ejemplo Con un psicólogo Que utiliza mucho El como Y hace referencia Por ejemplo Se ve como que Cierta cultura Detrás de esas comparaciones Que él hace Pero él también Lo hizo acá Por eso dije Como Y también Noten el delivery Que es a que me refiero Que suena como que monótono Suena cool todavía Pero como que no suena Tanta diversidad Si una brisa Alante del que duermen Sin La vainilla Con leche de carnes Y andale paquitín Suero bloqueo conmigo Ese es pa' ti Que tiene turbosín Bajamos clean Y ahora canteriza Con mi varita Hace en película Aunque no soy Harry Potter Eso tuve Y ahí metáfora Con mi varita Hace en película Aunque no sea Harry Potter Veo con todos los flow Tengo un full local Y un bloque Con par de churros Que te montan en el ferry Sin pantomima Cero drama Me tiras tan bien Me aclaman Más difaman Más progreso Más dinero Igual la fama Se descomputan Cuando le dan al mesana Aunque conmigo No la enrayan Taba bajo control De aduana No la enrayan Alante de mí Se ven opaco Y no son poco Es que yo la pongo Por saco El caco Se lo tengo roto Certero como un frango Casi nunca me equivoco Fremen que ando con los blancos Una de la boca DJ Topo Cuando el paciente está mal El que se recupere Es el médico Porque dime Tú estás pagando lo tuyo Sigue activo el grupo Sí, eso está activo todavía Esa gente sigue hablando Por ahí Yo no pongo una descripción Como dije siempre Bueno, tengo que ponerlo Obviamente cuando lo pongo En YouTube Una descripción Aquí no sé Si yo puedo poner Descripción Y cosas así Pero sí, eso sigue activo Vamos a ver Dímelo que es lo que hay Hipótesis Estamos primero con el régimen Luego voy a hacer un comentario Sobre algo del teatro Y luego vi que Solitario Acaba de sacar una canción Somos cero de todo eso Vamos a ver Es mentira Es mentira Vamos allá Vamos a la próxima Me siento Como que voy a pelear hoy Vamos a pelear Vamos a ver La voz de Locotron Está muy, muy criminal Suena, suena bien calle Melibel se ha vuelto Una referencia cultural De rap Tengo la información ¿Qué es lo que con la reacción Al subs? Te tengo harto ya Yo sé Es que yo soy Dime tú Yo siempre digo el viernes Mañana que yo diga Mira, el viernes Eso era ayer se supone Vamos a ver Lo que tú estás leyendo Mucho de noche Yo no quiero No quiero estar Diciendo que lo voy a hacer Un día Y luego no lo hago O sea que lo pongo Específico Yo sé que cuando lo pongo En la descripción Desde el community Yo sé que va a pasar Oh, tu flow está morado Como el partido político Ok Perdieron el poder Oye, mire Escucha Y es que tu flow He morado Y yo tan claro Que perdieron el poder No se doblen Cuando todo Como el iPhone De Melibel No me quieren soltar Flow martillo Encima del cintel Me buscan más Que el Instagram De las hijas De Abinadetti Eso siempre va a quedar heavy Cuando hacen referencias Así que todo el mundo Le llega Ah, shit Y el flow Pero no De nuevo El delivery Suena heavy El problema es que Yo sé que le pueden tirar Por la idea De diversidad De delivery Pero suena heavy Suena cool Y no suena aburrido Que es algo muy interesante También Que tiene que ver Imagino con la agresividad Y la voz que le mete Tiene que ver Me buscan más Que el Instagram De las hijas De Abinadetti De los papis Le pido a Dios Que me aleje La chapi Para yo no De completar Lo del bujati Pero que si una blanquita Ojo verde Igual que la mujer De Nicki Mándala Estoy en eso Tengo flow Igual que Tito No más hay estrella En mi equipo Mi mujer tiene un culazo Como que se hizo una lipo Si me ven Le duele el pecho Trajan seco Le doy hipo Vengan que le doy Más palos Que a la tamborequinito Que a la tamborequinito Que a la tamborequinito Oye, escucha Yo sé que te llegó el mensaje Y dice Oye Vamos ya La cara como el toro Esta fue Esta es para que te iba a Conferta la de ti Toma Yo lo mataba una gente Por ahí Oye Oye, escucha Yo sé que te llegó el mensaje Y dice Oye Oye La cara como el toro De Chicago Hace magia Con los views Tú lo contra los magos Va a morir por la boca Tú eres como un pejezago De Villa María Y la voz Ahí obviamente Lo que le puedo decir Bueno Pero Roche Está diciendo lo mismo Yo me acuerdo Porque Roche Lo tenían con eso Te sacaron del Army Y no querían a Hello Kitty Tú tienes Son dos pantalones Tú te crees Que eres pitiri Te cayó Fue con gente Tú el otro Dos mongolos Por eso se lleva el bien Tu talento Por la nuña Está frisado En un reten Y me dijeron Que para grabar Tú necesito Un vive 100 A La nueva amenaza La nueva cabra El régimen Sigue 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta esta vaina Me gusta Oye Pero es que interesante Le está buscando en el cell Pero independientemente de eso Él no se pasa Lejame a ver Está leyendo todo Ahí no muerto Por ahí Money, money, clean Pero infantiles Me suenan violín Ustedes todos tan empatados Como el diente de bullying Tamboreros Y piensan que tocan violín A mí no me venden sueño Está rapeando un fendramín Y era bajé con un dream team Que corra por el racismo Nada más se enseña Yo lo entiendo Son los mimos Muchos me alegran Ese jueguito ahí Me gustó Nada más se enseña No lo entiendo Son los mimos O sea Lo mismo Son los mimos Todos Y mimos De mimos Eso le quedó Eso le quedó heavy Ok Clean, clean, clean Cuando fingí mi retiro Y siguieron tirando clavos Como que graban en Kino Y así no Regal lo que eres ya Antes que ya abrí el destacamento Ustedes son timbres Nada más suenan por el momento Fingí mi retiro Muchos raperos contentos Pude verle la careta Que tenían desde hace tiempo Volvió a ver que el 2007 Era como un mambo violento Tengo un talento muy alto Como el aposento yo Un aposento alto De calle Puedo pa buscar manillas Alineado Dándole clase al sol De como que se brilla O sea El locotrón tiene su cotorra Tiene mucha, mucha cotorra Este locotrón De nuevo A mí Desde el punto de vista Lo noto Como que sí Hay cierta monotonía Pero suena bien Suena entretenido Y suena muy Es bien ingenioso El loco En las referencias Que hace Y como la utiliza Y que sí o qué Eso hay que dársela Yo Quitao de calle Puedo pa buscar manillas Alineado Dándole clase al sol De como que se brilla Oye Eso Dándole clase Al sol De como que se brilla Aguanta ahí Dios Es mentira Es mentira No sé por qué Todo esto Lo que están Con Roche Y después Te vienen Como con él Utilizando No, no Es que Hay letra Hay letra Hay letra Hay Es la meditación 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 Tierra, tierra, tierra Tierra Vamos allá Por ahí No estás diciendo Que solitario Es la porra Ok Oye Si no es ese otro Sí Ey 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 Mira Y una beseta Ahí está molito Pregúntale a Martín Lo que te explico Andamos atrás del mazo Grande Nos chimpiamos tenisito Los cuadritos que vendemos No los tengo en el abdomen He mangado un par de contratos Yo creo que le pasión guito Tengo una diablona Que se arrebata con mi aroma Rochi dijo Ella no es tuya Mejor tumbes amaroma Estamos puestos para la puerta No andamos en gente de zona Pro yo no brego con indio Diciendo Terry Franco No un flow que da la hora En los pies Tengo uno mochino Mercedes Como todo el mundo El que se pase con ficha 25 y lo domino Yo si que la pongo fea Como la cara de Tolentino Ya Este loco Tiene su flow Dímelo Yeroski Que es lo que Que es lo que Tiene 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 Oye A Góngora No el locotrón Tiene su flow Y tiene su Como se dice esto De su cotorra Sobre todo O sea Tiene es bien ingenioso Eso hay que dársela Es bien ingenioso Y eso Estoy escuchando A ver si él espera Siempre como que al final Porque es algo Que veo que Wilmer Se destaca mucho Como que él no es paradigma Al final de una estrofa Para darte el punch Sino de que entre versos También ya te está diciendo algo Vamos a ver Eso estoy viendo Lo que le está diciendo acá Por ejemplo también Eso suena cool Obviamente le está Estructurando Para hacerlo Pero bueno Como dije mi gente Yeroski Cuando haga después Una opinión Su algo de teatro Vamos a hacerla de solitario Vamos a verla de esto Ok mira Un flow que da la hora Los pies Tengo uno mochino Mercedes Como todo el mundo Para frenar el clandestino Tú ves Ahí por ejemplo Eso como que fue ahí Clean o normal Pero después Ahora va a terminar Con el punch Que es más feo Que Tolentino Con ficha 25 Y lo domino Esto lo viste Y hay un verso también Que como que suena bien ingenioso Oye eso de ficha Todo el mundo Para frenar el clandestino El que se pase con ficha 25 y lo domino El que se pase con ficha Con 25 Lo domino Dominó O sea Si que la pongo fea Como la cara Es Tolentino Este es mi estilo O sea Hay una consistencia En tirar En tirar cosas Que uno dice Mierda Tú ves Eso está heavy Vida siempre Chucky pa'l teteo La con ese te cayó No me llegan Ni por correo Sigo mostrando lo mío Metiendo mano de guineo Estamos mostrando de más Como Jessica en el video Ah Ay, ay, ay Sigue, sigue Oye Sueno muy distinto A cuento guayo Porque yo no fallo Guamanga los sellos Quiero cambiar Jalarrayos Pa' yo congelarme el cuello Los diamantes Que del resplandor Te provoquen un yello La sal que tú tienes No se va Ni con el agua En mayo Yo no ensayo Ahora estos rookies Dicen que son popis Por eso es que bajo el aro Le doy piña Y hacen floppy Los menores Pisao con mi rap Como que Carlos Turi A ti no te suben Papá, papá ¿Por qué hay guay? En mayo Yo no ensayo Ahora estos rookies Dicen que son popis Por eso es que bajo el aro Le doy piña Y hacen floppy Los menores Pisao con mi rap Como que Carlos Turi A ti no te suben los fans Ni que tú los pongas En distroqui Mi loqui Y estos menores Hablando de pitola Porque escucharon a Rochi Son fanáticos del fotel A tú llegame a mí Manín Necesitado bola Igual que la gerencia Hilton Ahora con wordpress Los rookies No me topen Recuerden que yo Sigo siendo el líder No el de los topopoins Si no el de estos muertos De thriller Ya lo tengo Dando vueltas en mi mano Si no el de estos muertos De thriller Ok El líder Dicen que topo Dicen que topo El locotron Tiene su cosa cultural Activa O sea Tiene su referencia A heavy Como la utiliza Vamos a ver Pa coño Que estoy haciendo Ahora noten eso Que digo El delivery de él Es muy monótono Y obviamente Acá no importa Porque él está En un mismo Freeze Pero estamos hablando De diferentes canciones Si yo ve Diferentes videos Noto el mismo delivery De nuevo Suena entretenido Pero yo sé Que cuando él siga cansando Lo que me está pasando Con Gincho también Que escucho otra Y suena bien Pero suena agresivo Suena bien Suena atractivo El flow que yo que Pero sé que es el mismo delivery Pero vamos a ver Lo bueno es la barra Que por lo menos Se acompaña a cosas de la barra Wow Hay otro por ahí Suelta la suelta Y eso debe ser duro Y yo me he quedado 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 Oye Químico Tú tiras disco Y nadie lo sube a su lado Oye El diablo Y una vez empezó Químico Sabemos quién Lo que tú le llevas noche Una visita al consulado Me ganito eso lo vende Déjame un puerto velado Tú quisiste ese empresario Y lo que pusiste un colmado Nunca fuiste de mi agrado Porque no saliste puro Te le miras tú el que te ayudó Y eso debe ser duro Contigo yo me curo La voz de un rapero rudo Y tu mejor contenido Fue cantando como un mudo Tú quieres coger el escudo Sí, yo sé, Jonathan Vamos a ello Después que dije Vengo a esto Después hago una opinión De algo del teatro Y después vamos a eso Le quedó Evan Con una voz ruda Y tu mejor contenido Fue la canción del mudo Que pegó eso Ahora enojado No sé Es el ingenio detrás de ello Es Real Cruz, ¿verdad? Esto es un nombre diferente Aquí me confunden Pero sigue siendo Ribo Enterito Valenciaga Y hasta si Que beca muy Por un golpe Solencia recogiendo Que este ahorque Bájalo ahí Bájalo ahí Bájalo ahí Dice Radio, televisión Y prensa Yo creo que ustedes Solo te digo De que el libro Está insistiendo En esto de manera intensa En la alcaldía No te hacen caso Nadie ofreció recompensa Ahora le toca Jenny Berenice Asumir la defensa Si no te llaman Yo no sé por qué Tú opinas Donde mi carrera Empieza Es que la tuya Se termina Deja de llevar esa vida Aquí una matuta cortina Y mejor ponte a pensar Donde que duerme Ana Ey Vine a hogarte en tu piscina Guayo calentate el rancho Tú lo escuchas Dí que cante Jessica le puse un rancho Ey tú Ay Dios mío Oye Eso Dios mío A ver A ver A ver Ese musicólogo Si no me equivoco ¿No? Pero un Pancho Como lo llama el consciente Tú no tienes en la bola Ana Mereto a tu avidente Vivo en páginas de chimio A usted le cortaron los granos No venga a hablame de calle Que tú nunca has visto un grano Yo no sé que tú estás hablando De copia del cirujano Un hombre que se hace llamar El ficticent dominicano Ese mismo Ese mismo Eso está un psicólogo Ahí Esa no lo he escuchado De ver Oh esto es como una respuesta A la que le tiró Musicólogo A Roche y Redem Que le dijo Dí que Sabemos que tú eres Informante Pero dí que El general Giron Recuerdo que yo Creo que se llama La peineta La tirada Caliente Si tú eres Tito Trinidad Recojan que yo soy Roy John La razón Por la que decido Ponerte atención Es para darte el descanso eterno Después de tener un difunto Para darte el descanso eterno Referencia a la del apicocente También Eso es lo que estoy diciendo Eso es lo que he comentado Y comenté La reacción Que noto Que el delivery De él Es monótono Suena heavy Porque suena agresivo Y tiene esa voz Y tiene Esa presencia De que no hay una clase De inconformidad Al decir las barras Pero cuando uno Escucha diferente Suena como que Es como si tuviera Es lo que le dijo Por ejemplo Wilmer a Nino Que si yo pongo Una canción tuya En otra pista Suena igual O cualquier canción Suena igual En el sentido Del delivery O sea Cómo entrega Las barras Que si o qué Pero bueno Me dio lambón Si fue por lo de Roche Esto fue por lo de Roche No sé si él estaba con Roche Cuando eso Porque esa canción Era Dime tú Pero no Punto Hay pobo en esta vuelta Pero al final Se acerca Busquen una llave Torque Para la presión De esta tuerca La pueden dejar cerrada Que la alcaldía Para mí está abierta Ah 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 Estaba golpeado Para el Tingo Guaguá Record Vamos allá Paralelo Ese tendría que ser Uno de los que Verdaderamente promuevan En ese team Guaguá Porque tiene Tiene su flor Que si o qué Es más que ¿Qué es esto? Es más que Por ejemplo Honguito Y toda esta gente Honguito lo que tiene Por ejemplo Eso mismo De que llama la atención A la gente Pero bueno Vamos a ver Tira pista ahí ¿Qué me va a dar Scott? Un dembowcito Dembow Ale Dembow ¿Está real? Ale me daban Dembow todavía Por eso viene Dice Ah Ah Ey Ah Yeah El régimen Ah El régimen El régimen Ah El régimen El régimen Dice Yo Yo Ah Son las riquitas Que me tienen Gordo Nada más como en Wendis Me tiran al dien Me dicen que soy su kendi Desde novato Cuarto bate Y no soy benintente Y los palomos Que se cuiden Que pues yo andamos Con Randy Johnson El centro de la Kardashian No soy Thompson Esa clase de dembow Bueno Eso también Lo que estaba haciendo Rochi Que ese dembow De calle Que yo que El Napo Yo no lo consideraría De la alcaldía Y a mí me gusta Porque por ejemplo El Napo Tiene un flow También muy distinguible Y con esa voz ronca Que él tiene El Napo también No sé No sé si te ha ido Otra canción Hay una de ellas Que yo sé Que le he reaccionado Pero no sé Y sacó otra Después de esa Miren esa estructura Que le hizo Por ejemplo Eso fue como una bebé Cuarto batido Soy benintente Y los palomos Que se cuiden Ok Bueno Ya estamos Con Randy Johnson Ok Vamos escuchar Centro a la kardachi No soy Thompson La macroe Con Wendis Como mutante 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 Plante Y le damos los dientes Eso fue como una clase De BBA Eso le queda heavy Tenemos más gente Que el mercado Delomina Alante de mí Se ven como Jordan Contra Kikima Y yo no estoy en la cima Sí, pero voy a ser mejor Ya que ustedes no sirven Ni jugando a voleibol Ya que ustedes no sirven Ni jugando a voleibol Tampoco dice Que una Una cosa tan sencilla Por así Por así Ver la Barra libre de barra Se llama de solitario Pero antes de hacer La reacción Dejenme hacer este comentario ¿Dónde está esto?